El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, pronostica que entre los departamentos de Estelí y Ocotal estarán cayendo algunos chubascos para las próximas horas. Para el trópico localizamos el frente frío número 53 sobre la costa oeste de México desde Estados Unidos, como también mantenemos siempre un sistema frontal circulando entre la zona del Golfo de México y la Florida. Un sistema también anticiclón está afectando al Caribe de Centroamérica. Las temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico 23-27, mínima en la región central de 20-26, Triángulos Mineros del Sur 23-25, Caribe de 25-28, temperaturas máximas en el Pacífico 32-38, región central de 30-35, Triángulos Mineros del Sur 32-34 y Caribe de 29-30 grados Celsius respectivamente. Mantendremos muy altas temperaturas tanto este día miércoles, jueves y viernes, que tendremos bastantes afectaciones con estas altas presiones sobre el Caribe de Centroamérica. Las velocidades de viento para el noroccidente de 28-42, Pacífico Oriente 28-50, Pacífico Sur 25-55, región central de Estelí, Madrid en la Segovia de 33-44, Ginoteca, Matagalpa y Huaco 36-49 y Chontalias hacia el sur de 35-46, las rajas de 28-42 y las rajas de 31 a 41 kilómetros por hora. Respectivamente, las posibilidades de lluvia para este día miércoles, algunos chubascos con tormenta eléctrica en la zona de Villanueva, Estelí y las zonas de Occidente, como también en algunos chubascos entre Ayapal y El Cuá, mantenemos también sobre Bismuna y Bilby, Laguna de Perla y Punta Gorda de ahí en mente algunos chubascos. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones, estas posibles lluvias y chubascos podrán estarse estableciendo en horas de las 3 a las 5 de la tarde de este día miércoles. Mientras que el día jueves mantenemos totalmente despejado la mayoría del territorio nacional, mantendremos altas temperaturas, incidencias fuertes de las altas presiones que estarán afectándonos también para el día viernes, el cual mantendremos siempre una incidencia severa y escasa, algunas lluvias y chubascos entre las zonas de Mueyero, Bueye, Laguna de Perla y Punta Gorda hacia San Juan de Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.